Y esto es para ti, señora hermosa, Arcángel Siete. Siete, siete. Señora, como un fruto dulce de la primavera, la belleza si es madura es más bella, señora. Señora, señora, con el paso de los años es más bella, con el aire fresco de la primavera, señora. Señora. Mujer, dame la oportunidad de entrar en su vida, que aún eres joven para amar, para escribir juntos tú y yo, una nueva historia de amor, Dios nos bendiga. Señora, en su piel renace el amor, señora, y aún es joven para amar, señora, y no pierda la ilusión, señora. Señora, señora, como un fruto dulce de la primavera, la belleza si es madura es más bella. Señora, 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 con el paso de los años es más bella, con el aire fresco de la primavera, señora. 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 Y esto es Arcángel Siete. 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 ¡Jamón! 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 Û estáground. Señora. Como un fruto dulce de la primavera, la belleza si es madura es más bella. Señora, señora Con el paso de los años es más de ya Con el aire fresco de la primavera Señora 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 Gracias.